Lunes 28 de octubre de 2019, les decíamos que esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a conversar con el presidente de ANDA, Frederic Benítez, sobre el tema que ha estado en los espacios informativos desde hace varios días. El corte de agua que ha tenido lugar en diversos puntos de San Salvador por trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora de las pavas. Esta planta está ubicada en San Pablo Tacachico, Departamento de la Libertad. Hay que recordar que el tema de las pavas no es nuevo. Ya desde hace mucho tiempo se venía diciendo que esta planta no estaba trabajando al 100% y que tenía problemas y que era necesario que se hiciera el mantenimiento, que se hiciera una rehabilitación de esa planta. Bueno, pues los trabajos han tenido lugar desde el fin de semana, se ha comenzado a trabajar en algunos puntos de la planta y producto de esto se ha tenido un corte de agua en diversos puntos de El Salvador, específicamente en la zona central, para ser más específicos, en San Salvador, municipios populosos como mexicanos, como Soyapango, han enfrentado falta de agua. Junto a esto se ha desarrollado un plan de contingencia, pero, como decíamos, el tema no ha escapado a ser también parte de valoraciones de carácter político. Vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto, luego saludamos a nuestro invitado para entrar ya en materia sobre el tema que nos ocupa esta mañana aquí en el espacio de la entrevista. El sábado a las 6 de la tarde inició el mantenimiento a la planta potabilizadora Las Pabas, ubicada en San Pablo, Tacachico, y que abastece a más de una decena de municipios del área metropolitana de San Salvador. En redes sociales, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo el sábado que ordenó diseñar un proyecto para dar un mantenimiento constante a la planta y que causara el mínimo impacto en la población. Bukele aseguró que el equipo ubicado en esta zona cumplió su vida útil hace 10 años y que de no hacerse nada de inmediato habría un daño que tardaría meses en ser reparado y que esto podría ocasionar un recorte del recurso hídrico por varios meses. A su vez, explicó que este proyecto ordenado desde la presidencia podría tardar más de lo previsto, sin embargo, estos trabajos no generarán ningún tipo de recortes. Cuando terminemos, tendremos un gran salto a la cantidad y calidad de nuestra agua, escribió Bukele. Tras los inicios de los trabajos, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, junto con otras carteras de Estado, trabajaron para abastecer de agua a la población que se vio afectada por el recorte del fin de semana, con al menos 80 pipas. A primeras horas del domingo, los camiones fueron despachados para el traslado de agua prioritariamente a ocho centros asistenciales. Hospital Benjamín Blum, Hospital de la Mujer, Hospital Rosales, Hospital Zacamil, Hospital Saldaña, entre otros. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos trabajos y cómo ANDA se prepara para mejorar el servicio de agua potable. ¡Comenzamos! Así es, en esta mañana de lunes le damos la bienvenida a este espacio de opinión al presidente de ANDA, Frédéric Benítez. Frédéric, un gusto recibirlo, un gusto saludarlo, ha sido un fin de semana muy ocupado para ustedes. Así es que bueno, buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel. Para mí es un gusto estar nuevamente acá y gracias por la invitación. Y sí, ha sido un fin de semana muy movido con el apoyo de varias carteras del gobierno y hemos estado pendientes de la población que ha tenido falta del servicio de agua potable por este corte que hicimos el día sábado y que ya el día de ayer logramos poner a bombear las máquinas ya para que el agua venga para el Gran Salvador. Ahora bien, ¿cuánto tiempo va a tomar, Frédéric, el restablecimiento del servicio de agua, por lo menos a las condiciones que se tenían antes del corte que comenzó el sábado? Bueno, buen punto, Manuel. Para regresar a como estábamos, por lo menos tenemos que esperarnos hasta tipo jueves ya por la mañana para estar como habíamos estado en los últimos dos, tres meses. ¿Eso significa que los trabajos que estamos haciendo en las pavas seguimos trabajando en las pavas? No significa que con lo que hicimos ayer las pavas quedó resuelto ya nuevo y la gente va a tener el servicio de agua potable 24 horas. No, que la población no se confunda. Lo que hicimos el sábado y el día domingo eran partes de varios trabajos. Hicimos alrededor de... y cambiamos válvulas, pusimos unas compuertas, el mantenimiento de la línea eléctrica, el SAL nos apoyó mucho y quiero agradecer aquí vía televisión a Edwin Núñez por todo el apoyo que nos dio en el mantenimiento de la línea eléctrica. Y regresando al tema, no significa que ya el jueves vamos a tener agua todos 24 horas, sino que por ejemplo las altavistas, colonias de Soyapango, San Bartolo, ellos han tenido un problema de agua por años, ha sido un problema por años y lo que estamos haciendo en las pavas es para mejorarles el servicio de agua potable a corto plazo. Las pavas es una parte de la solución, pero no es la solución de todos. Y el presidente Nayib Bukele mencionaba en su cuenta de Twitter que tenemos varios proyectos para solventar el problema del agua potable. Esto que hicimos el fin de semana nada más fue una parte. Es una pieza del rompecabezas, nada más que este rompecabezas tiene 100 piezas y apenas hemos puesto 3, 4 piezas. Entonces, que no se confunda la población, que el día viernes o jueves vamos a tener agua. Las altavistas todos los días, 24 horas, no. Lo que hicimos fue una parte del trabajo. Seguimos trabajando en las pavas y por eso es que se le ha dicho a la gente que no va a pagar nada en las altavistas, en colonias de Soyapango, encima de San Bartolo, en todos esos lugares. No van a pagar nada hasta que terminemos los trabajos en las pavas. Eso significa que si usted vive en Alta Vista, polígono 45, ya no le va a llegar recibo hasta que terminemos los trabajos en las pavas. Que esos trabajos los vamos a terminar, si los terminamos en marzo del otro año, abril del otro año, hasta ese momento le va a volver a llegar recibo a esa persona. Pero seguramente estas personas preguntarán si les va a llegar agua durante todo ese tiempo. ¿No les va a llegar de la forma que ha estado, me imagino, llegando, que ha sido racionalizada a ciertas horas? Así es. Así es. Efectivamente, como lo dice Manuel, les va a estar llegando como les había estado llegando anteriormente. Intermitente. Por ejemplo, hay lugares en, por ejemplo, Cimas de San Bartolo. Cimas de San Bartolo, ahí les llega el agua una vez cada ocho días. Ahí les llega como cuatro horas. Y hacer un llamado a la población también que no manipule las válvulas. Ayer que estuve encima de San Bartolo, estuve con un par de señores, bueno, estuve con bastante población ahí en el lugar, y se acercaron a mí y me decían, mire, es que aquí, fíjense que vienen, aquí hay una válvula perdida, la manipulan, la abren, y la descubrimos en el momento. Y impresionante realmente las condiciones en que estaba, no la válvula, sino que el alrededor. O sea, la válvula estaba enterrada en un basurero. Es una cosa, un basurero, entonces, la gente se acercó a mí y me decía, mire, nos puede ayudar con la basura, y nosotros somos gobierno, estamos para la población, les limpiamos el basurero y también les dejamos la válvula abierta. Pero hacerle un llamado a la población que no toque esas válvulas. Sí, definitivamente que el tema de las pavas, como les decíamos, no es nuevo. En la Asamblea Legislativa se ha hablado durante muchísimo tiempo de un proyecto para rehabilitar esta planta. Incluso hubo una discusión que se prolongó por mucho tiempo para obtener un financiamiento, para darle el aval a un financiamiento que venía de Francia para restablecer el servicio de las pavas. Pero se ha dicho que el problema no se iba a resolver de un momento a otro, sino que iba a tomar cierto tiempo el proceso de rehabilitación de esta planta que abastece a municipios populosos. Definitivamente una de las interrogantes, Frédéric, es ¿cuánto va a tomar en que las pavas estén funcionando nuevamente? Porque obviamente lo que hemos vivido el fin de semana o lo que se ha vivido el fin de semana en diversos puntos de San Salvador se va a repetir porque ustedes necesariamente van a tener que hacer cortes para proceder nuevamente a hacer los trabajos en la zona de las pavas. Efectivamente, Manuel, como decías, el proyecto, la planta de las pavas, no es un proyecto pequeño porque las pavas están compuestas por varios rebombeos en donde tenemos que darle mantenimiento a todo. El proyecto de lo que hicimos el fin de semana es para ir avanzando en los trabajos. Pero esos trabajos nos van a llevar hasta el próximo año. Y efectivamente el otro año creo que vamos a hacer otro paro parecido, pero a menor escala. Este fue de 24 horas. El otro año quizás, allá como por marzo, febrero, hagamos otro, pero sería de únicamente 6 horas. No va a ser 24 horas, sino que va a ser menor. Es un aproximado el que estoy dando, es de 6 horas. Sí, claro. Y recalcarle a la población de que esta es parte de la solución para la rehabilitación de las pavas. Esto no significa que el día de ayer que estuvimos trabajando ya las pavas quedó funcionando como nuevas. Esta es parte, los que me acompañaron y que estuvieron allá en la planta pudieron observar que hay posiciones de motores que no hay nada. Entonces los motores vienen ahora en noviembre. Necesitábamos hacer eso para poderlos instalar y que los técnicos trabajen en seco. Muy bien, pero definitivamente el problema del agua, como decíamos, tiene un antecedente. En los últimos, ¿qué podríamos decir? En las últimas tres décadas en El Salvador hemos visto bloqueos de calles, hemos visto protestas de gente con cántaros, hemos visto gente que sale a pedir que les resuelvan el servicio de agua, gente que en determinados momentos sale a las afueras de su colonia a decir, miren, queremos que nos resuelvan el problema del agua. ¿Cuál es el diagnóstico, Frédéric, que tienen ustedes sobre ANDA y sobre el servicio de agua en general? ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos esperan soluciones. Y más allá de las valoraciones que se hacen a nivel político, esperan que se le den respuestas, porque de nada sirve que haya pronunciamientos de todo tipo sobre el tema del agua, cuando no se toman las decisiones y las acciones que permitan que se corrija lo que ha estado fallando. Así es. Por ejemplo, regresando al marco del paro que tuvimos de las pavas este fin de semana, se decía que no había un plan, que no teníamos esto, que no teníamos aquello, pero nosotros ya hemos empezado a trabajar ya desde hace un par de meses en rehabilitación de pozos, en la búsqueda de nuevas fuentes para la población que nosotros sabemos que no tiene un buen servicio de agua potable, como por ejemplo la colonia Guayacán. La colonia Guayacán es una colonia ubicada en Soyapango, grande, que vive gente trabajadora, luchadora, y ellos tenían un pozo abandonado, una estación de bombeo de anda que había estado abandonada por más de 14 años. Entonces fuimos, lo vimos y lo pusimos a operar. Ellos el día de ayer, en el parón que tuvimos del servicio de agua potable, no tuvieron ningún problema. Entonces, así como la Guayacán, hay otras colonias, la Margarita 5, que le rehabilitamos el pozo, está el caso de San José Villanueva. San José Villanueva es un municipio grande que no tiene una fuente de agua propia. Entonces, depende mucho del agua de Santa Tecla. Y el agua de Santa Tecla viene del sistema Zona Norte, que son unos pozos en San Juan o Pico. O sea que el agua para que llegue a San José Villanueva recorre una distancia increíble. Entonces, nosotros viendo todo esto, viendo toda la problemática, todo el escenario que tenemos, hemos ido poco a poco. Por ejemplo, San José Villanueva. Ya tenemos un pozo perforado, que lo empezamos a forar para ver cuánta agua nos va a dar. Y esa va a ser la fuente propia para San José Villanueva. Y así como San José Villanueva, tenemos varios diagnósticos de varios municipios, en donde la solución no es las pavas. Estamos hablando del Gran San Salvador. No es la pava, sino que hay varias soluciones. Pero que en administraciones anteriores, uno trataba de decirles, mire, esto podemos hacerlo. Y nos decían, no, eso no, mejor hagamos lo otro. Entonces, cuando el jefe dice algo, entonces no se escuchan a los de en medio o los de abajo. Entonces, ahora, al contrario, estamos teniendo todo el apoyo desde abajo, en medio, hacia arriba. Entonces, ahí es donde nos estamos nutriendo para poder dar un mejor resultado, porque el problema del agua sí se puede erradicar. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Teniendo un buen plan. O sea, proyectándonos a 50, 60 años, no a un plan nada más de corto plazo. Por ejemplo, tenemos lo del lago de Lopango. Imagínense el agua que viene desde las pavas hasta las altavistas. Recorre 65 kilómetros. Y el lago de Lopango lo tenemos a 8 kilómetros. Y es un reservorio natural. Entonces, hay que tener ideas nuevas. Tenemos que ya no hacer lo que se hizo antes, porque lo que se hizo antes falló. ¿Verdad? Entonces, ahora nosotros tenemos que dar un salto de calidad. Rehabilitar pozos, la planta de tratamiento en el lago de Lopango, apostarle al rescate de los ríos para ya no estar descargando aguas crudas a la Selguate. Entonces, todas esas cosas están en el marco del plan que se le presentó al presidente Nayib Bukele. Y él, en su momento, va a decir los megaproyectos que vienen para el sector aguapotable. Muy bien, Frederico. Pero hablemos de algunas de las cosas que se han dicho desde que se anunció el corte del agua. En la Asamblea Legislativa, el Partido Arena convoca una conferencia de prensa y dice no se tiene un plan de contingencia. Ahí estuvieron, estuvo el presidente, en este caso, de Arena, Gustavo López. Estuvo Tita Batres, que es la diputada que ha tenido hasta cierto punto un protagonismo por el tema del agua. Y ellos decían, el gobierno no tiene un plan de contingencia. ¿Qué responde usted a esas declaraciones en las que se habla de situaciones que están ocurriendo y que tienen que ver con el tema del agua? Fíjate que yo asistí a la Asamblea a la comisión, a una comisión que le da el seguimiento al tema de las pavas. Y se las expliqué. Quiero ver, fue en julio, creo que fue, que llegué a la Asamblea, les expliqué cómo estaba el proyecto de las pavas y ahí les dije yo de que iba a haber, iban a haber varios parones de servicio de agua, pero que teníamos un plan de contingencia. Lo que pasa es que no sé si me pusieron atención o no sé, porque a veces uno pierde bastante el tiempo con los celulares. Yo puedo estar hablándote, pero estoy hablándote, pero ellos están con 10 personas más en un chat. Entonces, esto acerca a muchas personas, pero aleja al que te está hablando. Puede ser que eso pasó, porque sí les expliqué. Mire, fíjense que tenemos las botellitas de agua que estamos haciendo, que son estas que las repartimos el día de ayer, y vamos a salir a repartir cuando tengamos un tipo de trabajos a realizar en las pavas, como el que hicimos el fin de semana. Se les explicó que estábamos rescatando pozos, cómo estaban las pavas, el avance que se tenía, que no se había contratado supervisión, que el proyecto estuvo parado un año. Cuando le digo parado un año, es que la empresa francesa sí estaba contratada, pero que no le daban soluciones. La empresa estaba sola, estaba acá en el país, y se acercaba a las autoridades de aquel entonces, al presidente y al director ejecutivo de ANDA, y le decía, mire, hagamos esto, necesitábamos la supervisión, necesitábamos la unidad ejecutora, necesitábamos hacer esto. No se hizo nada, no se contrató supervisión, no había unidad ejecutora, no se tomaban decisiones. Esto que nosotros hicimos el fin de semana, fin de semana, se tuvo que haber hecho, por lo menos en enero o febrero de este año, por lo menos, si no antes. ¿Por qué no se hizo? Porque estábamos en una coyuntura política, que todos sabemos que eran las elecciones, y nadie quería asumir ese cargo, ese riesgo. Pero regresando a lo que decían los diputados, ellos dicen que no había, pero creo que se dejó más claro, y demostrado el fin de semana, que sí teníamos un plan de contingencia, y que todavía seguimos en la repartición de agua por medio de camiones cisternas, agua embotellada, vamos a seguir este día, mañana y lo que reste de la semana. Ahora bien, pero como decíamos, hay muchos actores políticos hablando del tema del agua. Mauricio Funes decía, es puro show lo que veía en las imágenes, donde se trabajaba como parte del gabinete de gobierno, entregando el agua, y donde usted aparecía también en la zona de las pavas, bajando a una de las cisternas. ¿Qué hizo usted a todo esto, Freddy? Sí, es que realmente, o sea, es un trabajo que se ha hecho ahí, y me extraña que diga el expresidente de la República, Mauricio Funes, eso sí, o sea, que más show que él, o sea, él era un show completo, y que hoy venga él, y que diga que esto es un show, o sea, imagínese, bueno, imagínese que él entró a la presidencia, como una persona de familia, con esposa, y con el pasar del tiempo, fue cayendo, fue cayendo, y lo agarró otra cosa, entonces, ya no, o sea, él era un show, lo que nosotros estamos haciendo es, enseñándole a la gente el trabajo que hacemos en el territorio, o sea, que lo que no hicieron, lo que le decía, lo que no hicieron los gobiernos anteriores, fue enseñar lo que se hacía, o decir, estamos haciendo esto, si es que hacían algo, entonces, nosotros lo que hacemos es decirle a la población, mire, estas son las pavas, vamos a entrar a una cisterna para ver cómo está, y lo que estamos haciendo es enseñarle a la población, que conozca, somos abiertos, somos una administración transparente, de puertas abiertas, y de eso se trata, que le comunicamos por medio de las redes sociales, por medio de televisión, por medios escritos, que la gente conozca, porque no es lo mismo que yo les explique aquí, que es la pava, las pavas, a llevarlos allá, enseñarles, mire, este es un motor, y ustedes ven el loyo, ven los árboles de descarga oxidados, entonces, que él diga que es un show, creo que él mejor debería de, de pensar quién hacía más show, vea si, cuando paraba el tráfico, y que iba a guardar un Ferrari gris, ahí en la, en la Miralba, o sea, eso sí era show, pero, bajar a una cisterna, eso creo que es parte de mi trabajo. Muy bien, Dina Argueta, la diputada del FMLN, decía de que, no es tan válida la crítica que usted hace a las administraciones anteriores, porque, usted ya trabajaba en GANDA, y que incluso, no habían, si ustedes no tomaron las acciones, pertinentes, también era responsabilidad suya, en este caso decía, porque, usted había sido parte del equipo de trabajo de ANDA, antes, de que, de que llegara el gobierno de Nayib Bukele. Sí, es como, yo entré al 2009, a ANDA, y salí en el 2019, como gerente de la región central, es lo que no les queda claro a ellos, y que yo miraba, miraba Chalatenango, miraba San Vicente, miraba La Paz, miraba La Libertad, y miraba Cuscatlán, era totalmente otra área, otro departamento, los que le acabo de mencionar, y La Paz está inmerso, en el área metropolitana, y siempre La Paz, las miraba el presidente, ¿verdad? El presidente, en ese caso, sería Marco Fortín, el que estaba a cargo del proyecto La Paz. Así es, él, también el doctor Felipe Rivas, y los directores ejecutivos, con el gerente de la región metropolitana, y el director técnico, esos eran, la gente que miraba el tema de La Paz, ya los demás, el de oriente, que era mi homólogo en aquel entonces, el gerente de occidente, y mi persona, que era gerente de la región central, mirábamos los municipios, que estaban alrededor de la región metropolitana, pero no teníamos injerencia de nada, en las pavas, ni para comentar, ni para aportar, tal vez un apoyo, ya que nos dijeran, mire, mándenos 10 personas, ayudarnos a mover esto, pero hasta ahí, pero que nosotros íbamos a decir, mire, ¿por qué no contratan la supervisión? ¿por qué no le dan a Suez, March, apoyo? ¿por qué no contratamos la unidad ejecutora? ¿por qué no se mueve? No podíamos, o sea, no estaba a nuestro nivel, nosotros éramos operativos, toda esa parte ejecutiva de la pava, la miraba el presidente, director técnico, director ejecutivo, y gerente de la región metropolitana, esas eran las piezas. Muy bien, Frederico, ¿cómo les ha funcionado el plan de contingencia que se pusieron, que pusieron en marcha a raíz de este tema, este tema de las pavas, que es el que ha tenido más atención? Porque incluso vimos a ministras como Michelle Sol, lo vimos a ustedes repartiendo de estas botellitas, que también han estado como punto de discusión, ¿qué es lo que ha pasado con este tema? Fíjese que el plan, el plan de contingencia que tuvimos fue, bueno, ha sido un éxito, porque tuvimos todo el gobierno articulado, algo que nunca se había visto, estaba gobernación, estaba vivienda, estaba el MOB, estaba CEL, estaba CEL, imagínense, CEL con Anda de la mano, viendo el problema del agua, eso, antes, los presidentes de Anda y el presidente de CEL, era como que, una película del viejo oeste, que cuando, que iban a hacer un duelo, y los dos caminaban, y a ver quién era el que tenía más, más garbo, pero ahora no, somos un, somos un equipo, articulado, entonces, llegamos al territorio, imagínense, Michelle Sol, la ministra, en Apopa, entregando botellitas de agua, conectando con la gente, Romeo, el ministro de MOB, en el campo, en el territorio, hablando con la gente, viendo que somos iguales que la población, porque eso es una gran diferencia de este gobierno, le estamos diciendo a la población, que somos todos iguales, que no hay diferencia, y que nosotros trabajamos para ellos, Mario Durán, trabajando en el territorio, todos, o sea, estuvimos, ayer que estuve yo encima, con el ministro de defensa, encima de San Bartolo, toda la gente se nos acercaba, y nos decían, mire, y ustedes acá, dándonos agua, eso nunca antes visto, entonces, se nos acercaba la gente, nos abrazaban, contentos, les entregábamos las botellitas, agradecidos, era un fardo de 12 botellas, que les estábamos dando, por familia, y ahí era por persona, porque usted sabe que ahí, solo hacen una línea, y a todos, veía que hay que darles a todos, se repetían, y era, o sea, era parte de que estábamos trabajando por ellos, hubo un valor agregado, que teníamos el acercamiento con la población, y ellos nos sentían, o sea, ellos nos sentían de verdad, parte de la solución, en el territorio, conocí a un niño, que se llama, Freddy, no creo que me está viendo, pero, un niño, tan bonito, y que me recordó, a mi hijo, y también me recordó, cuando yo estaba, de esa edad, porque, estar, en la calle, tratando de, de agarrar, un cántaro, en aquel entonces, ahora botellitas de agua, estar con la familia, es algo, es algo del núcleo familiar, entonces, hablaba con él, y el niño, feliz, verdad, conoció al ministro de defensa, un niño, era el ministro de defensa, al máximo, líder, de todas las tropas, de la fuerza armada de El Salvador, paralel, era como que estaba viendo a, un superhéroe, lo saludó, se tomó fotos, o sea, esa, esa mística de trabajo, que tuvimos el día de ayer, creo que, aparte del paro, que hicimos de agua potable, esa conexión, con la gente, ese fue el valor agregado, del plan, y tiene un costo, ¿cuánto tiene un costo, estimado este plan de contingencia, que ustedes desarrollaron? Fíjese que como el plan de contingencia, se está, se está todavía, en ejecución, porque el plan de contingencia, va a durar, hasta que termine, las pavas, entonces, ahí vamos sumando, vamos sumando, por ejemplo, las líneas eléctricas, que va a ser ETSAL, que va a permitir, que tengamos una conexión, doble, en diferentes, estaciones de bombeo, para hacer un sistema, de redundancia, solo esas dos líneas, una para zona norte, y otra para las pavas, va a tener un costo, de 8 millones de dólares, solo eso, y eso va a estar, dentro del plan, para que las pavas, y zona norte, ya no tengan esos, esos problemas, que de repente, nos quedamos sin energía, ya no pueden bombear, el agua para acá, ahí, hay 8 millones, las botellitas, empezamos con 60 mil, fuimos trabajando más, y al día de ayer, entregamos 100 mil, y vamos a entregar, otras 100 mil, en lo que va, desde ahora, hasta el día jueves, entonces, ahí, ya hay una inversión, de más de 100 mil dólares, solo en, solo en la producción, de estas botellas, verdad, y lo que, lo que tú decías, andaban circulando, unas fotos, en las redes sociales, en donde decían, que esta agua, no era de buena calidad, y habían hecho mal, la, 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 la troleada, por así decirlo, porque habían puesto, una, una botella de estas, con tapón blanco, y le habían puesto, otra viñeta, la que anduvimos repartiendo, nosotros, tiene tapón, celeste, tiene el logo de anda, en pequeño acá, y aquí dice, y tiene la fecha, de vencimiento también, en la parte de arriba, así es, y aquí está la, la fecha de vencimiento, así que, para que la población, no vaya a caer, en esa, en esa falsa, noticia, verdad, el presidente, cuando hablaba, del tema, del tema, de lo del corte de agua, él decía, que el proyecto, el proyecto de las pavas, junto a otros cuatro, que van a echar a andar, va a cambiar, la realidad, en el tema del agua, como retoma usted, estas palabras, que daba el presidente, y este compromiso, que asume, a que el tema del agua, cambie, en los próximos meses, o en los próximos años, si, efectivamente, lo que decía el presidente, lo vamos a hacer, no sé si recuerda, que cuando iniciamos, la gestión, de él en junio, y me nombraron a mí, en ANDA, él me pidió un plan, para mejorar, la ANDA completa, y así mejorar, el servicio de agua potable, entonces, en marco a ese plan, es donde están, esos proyectos, verdad, él menciona, cuatro grandes, él en su debido momento, él los va a anunciar, verdad, porque si, con esos, mega proyectos, que vamos a hacer, va a cambiar, va a cambiar, la situación, del servicio de agua potable, a nivel nacional, no solo, a nivel, de la región metropolitana, vamos a dar un salto, y vamos a garantizar, que a ese niño, como, como Freddy, al de Cimas de San Bartolo, mi hijo, su hijo, y los, los chicos que, que, que nos alientan, a seguir trabajando, tengan garantizado, el servicio de agua potable, no de aquí a cinco años, sino que de aquí, 50 años, 75 años, dejar algo, bien, bien concreto, para que el problema del agua, no se nos vaya a agudizar, en el futuro. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les pedimos a ustedes, que se queden con nosotros, porque estamos conversando, con el presidente de ANDA, información importante, que usted debe saber, sobre el tema, del agua, el tema del servicio de agua, que en muchos puntos, del país, escasea en esos días, producto de diferentes situaciones, ya sea, por los trabajos de mantenimiento, en las pavas, o ya sea, porque no se cuenta, digamos, con el servicio, de forma permanente, como debería de ser, y como ya nos explicaba, el presidente de ANDA, por situaciones, que tienen que ver, con el funcionamiento, de todos los equipos, de ANDA, le pedimos a usted, que se quede, porque todavía tenemos, más preguntas, para Frédéric Benítez, presidente de esta autónoma, regresamos a seguir. Bien, continuamos nosotros, con el espacio, de la entrevista, de Hechos AM, y esta mañana, les queremos comentar también, que el sistema, FEDE Crédito, fomentando el hábito, del ahorro, realiza el congreso, del día mundial, del ahorro, un encuentro inspirador, con la participación, de expertos, conferencistas, nacionales, e internacionales, les decíamos, que esta mañana, estamos conversando, con el presidente de ANDA, sobre situaciones, de muchísima actualidad, la falta, del servicio, de agua potable, las fallas, en el servicio, de agua potable, que decíamos, ha sido una realidad, a la que muchas familias, se han enfrentado, por años, situaciones, que han llevado, incluso a bloqueos, de la carretera, al aeropuerto, situaciones, que han llevado, a mucha gente, a salir a las calles, con los cántaros, pidiendo que les, den el servicio, de agua potable, mucha gente decía, en su momento, miren nosotros, no nos vamos a mover, de aquí, cuando bloquean una calle, hasta que venga, alguien de ANDA, y nos dé una explicación, de por qué no tenemos agua, mucha gente dice, miren los recibos llegan, pero el servicio de agua, no llega, esta mañana, estamos hablando, de una situación, que comenzó el fin de semana, un corte de agua, anunciado por ANDA, porque se iban a hacer, trabajos de mantenimiento, en la planta potabilizadora, de las pavas, ubicada en San Pablo, Tacachico, departamento de la libertad, nosotros aquí, en el espacio de la entrevista, hemos invitado, a Frédéric Benítez, quien es el presidente de ANDA, y nos está dando, las explicaciones, sobre lo que se está haciendo, en las pavas, y lo que puede implicar, a futuro, para el servicio, de agua potable, Frédéric, usted para este día, ha sido convocado, por la comisión de obras públicas, de la asamblea legislativa, los diputados, quieren escucharle nuevamente, a raíz del tema, de lo que ha pasado, con las pavas, quieren que usted asista, a la asamblea, así es, efectivamente, me han invitado, a que, por segunda vez, les vuelva, a explicar, cómo está el proceso, de rehabilitación, de las pavas, pero, yo les hacía, una invitación a ellos, yo ahora voy a estar, en las pavas, en la mañana, viendo, que todo esté funcionando bien, y que mejor, la reunión, en lugar de hacerla, en la asamblea, la hagamos allá, ¿por qué? porque es más fácil, que yo les explique, en el territorio, en el lugar, donde está el muerto, en donde, tuvieron a Carlos Perla, ¿verdad? él estuvo ahí, trabajando, años, y era de la fracción, de, de arena, también estuvo, el otro presidente de arena, que fue, César Funes, y me imagino que, algo les tuvo que haber explicado, todos sabemos, que pasó con ellos, y a donde está, uno de ellos, entonces, que en lugar, que yo llegue ahí, a decirle, a explicarles, en planos, y que ellos se hagan, todo, una idea, de la imaginación, así es, no es lo mismo, verlo, en un papel, que verlo en el lugar, así que mejor, nos vemos allá, yo ahí, yo les he hecho, el atento, y la atenta invitación, pero, nadie me ha aceptado, la invitación, y de igual manera, no podría asistir ahora, a la asamblea, porque, estoy en marco todavía, de la, de la, de la, de la contingencia, así es, de la contingencia, entonces, no creo que logra asistir, y también, la, la fracción del, FMLN, ellos conocen ya, el problema, de las pavas, pasó un año, que no se hizo nada, aquí no estamos hablando, de que, quien gestionó, o quien, quien consiguió, sino que estamos hablando, de que no se hizo nada, un año, pasó eso muerto, eso es a lo que me refiero yo, cuando le digo a ellos, que no se hizo nada, porque ellos siempre me salen, no, es que nosotros gestionamos, hicimos esto, hicimos lo otro, sí, pero no hicieron nada, un año, en un año, en un año, ya estuviera terminado, toda la rehabilitación, de las pavas, ya estuviéramos, bombeando, con equipos nuevos, ya estuviéramos, estuviéramos, en otras condiciones, pero un año, no se hizo nada, ¿por qué no se hizo nada? ellos saben por qué, verdad, entonces, no creería, que vaya a asistir ahora, y me disculpa, aquí con ellos, en televisión nacional, que no voy a asistir, ahora en la mañana, pero, que allá vamos a estar trabajando, no solo yo, sino que, todo el personal, de ANDA, que es un personal, grande, y que ha estado, todo este fin de semana, trabajando, todo este fin de semana, desvelándose, así que fuera bueno, que ellos fueran, y que vieran al personal, que tenemos, que los conozcan, que ellos son los verdaderos, héroes sin capo, muy bien, Frederick, al analizar, el tema del agua, decíamos que esto, no es nada nuevo, instituciones como la UCA, dicen que, lo que se tiene hoy, con el tema del agua, es producto, de la misma corrupción, que ha, que se ha anidado, en ANDA, por años, que dice usted, digamos, que tiene trabajando, por lo menos, como presidente de ANDA, cuatro meses, pero viene trabajando, desde mucho tiempo atrás, la UCA dice, mire, esto es producto, de lo que ha pasado, con el manejo, que se ha hecho de ANDA, usted coincide con esto, efectivamente, mire, lo que ha pasado, en los últimos años, ha sido una mala gestión, una mala, pésima gestión, le ponía el ejemplo, ya tuvimos, a un presidente, de ANDA, que cuando usted, lo menciona en ANDA, todos se, se regresan al pasado, que fue el ingeniero, Carlos Perla, de ahí, tuvieron varios presidentes, estuvo también, César Funer, que hicieron, pues entonces, que hicieron, solo fueron a calentar la silla, solo fueron a calentar la silla, y se manejaba la ANDA, de una manera, oscura, que el presidente, era el que, el que mandaba las órdenes, y decía, lo que él decía, como una finca, de ahí viene, los demás presidentes, del FMLN, de igual manera, o sea, conocemos el problema, que las altavistas, Soyapango, ahí es donde, más problemas, tenemos de agua potable, entonces, si ya sabíamos, donde era el problema, por qué nos atacábamos, y resolvíamos, el problema, en las altavistas, San Jacinto, San José Villanueva, Santa Tecla, y nos íbamos a hacer, otros proyectos, que no tenían, razón de ser, en donde, los proyectos, eran de 3 millones de dólares, y, generamos, agua potable, nada más, para 100 familias, entonces, todas esas cosas, son las que, yo nunca estuve de acuerdo, y yo les decía, mire, hagamos esto, hagamos lo otro, pero como no era mi área, o sea, caía, en oídos cerrados, verdad, entonces, sí, realmente ha sido una mala gestión, y ahí comparto, lo que dice la gente de la UCA, comparto totalmente, que ha sido una pésima y mala gestión, también, bueno, yo estaba leyendo, el análisis que hacían, sobre el tema, el tema del agua, y decían, en uno de los editoriales, de la UCA, se decía, de que, en El Salvador, por años, se ha garantizado, nada más, el servicio de agua, para familias, familias acomodadas, y se dejó a la deriva, a la gran población, y en este caso, municipios como, Soiapango, mexicanos, Zapopa, Cuscatanzingo, San Marcos, que eso es donde, donde hemos visto las protestas mayores, de gente diciendo, miren, queremos servicio de agua, que, qué respuesta le da hoy usted a la gente, porque definitivamente, podemos hablar de todo lo que se dice, a nivel político, del tema del agua, pero, la realidad es, la del ciudadano, la del ama de casa, que este día amanece, con la, con su depósito vacío, y dice, pues, vamos a esperar que venga la pipa, a darnos agua, entonces, qué le responde a esos ciudadanos, que por años, han estado pidiendo, que se les resuelva un problema, un problema de, de situación básica, como el agua. Lo que le puedo decir, a la gente de, Apopa, las altavistas, Soiapango, Yutucepeque, Cuscatanzingo, que ahora, con el gobierno del presidente, Nayib Bukele, esto va a ser, totalmente diferente, ahora, ustedes, después de estar, abajo, son la prioridad, número uno, para, anda, por eso, estamos perforando pozos, en la colonia Guadalupe, Soiapango, vamos a solventar, el problema, a la comunidad, Santa de Uvijers, en Soiapango, también, que es un problema, grandísimo, de año, que es una cosa, espantosa, hay un problema de agua, un plate, Apopa, Apopa, lo queremos independizar, ya no queremos, que le llegue, a ciertos sectores, porque Apopa, está combinado, ciertos sectores, agua de las pavas, por eso, iniciamos, el día sábado, la perforación, de nuevos pozos, para mejorar, las colonias, de El Salvador, las colonias, que están atrás, del pericentro, y la influencia, que tenemos, de las pavas, irla eliminando, para que el agua, les quede, independiente, a ellos, y tengan un mejor servicio, de agua potable, las altavistas, las altavistas, esta semana, esperamos adjudicar, un pozo, solo, para las altavistas, y vamos a ir, a inaugurarlo, la próxima semana, Prado de Venecia, que es otra, colonia, que tiene un, grave problema, ya el día de ayer, terminamos, de, perforar el pozo, que estamos rehabilitando, porque ese pozo, estaba tapado, lo habían dejado abandonado, y era un, un parqueo de carros, y estaba tapado el pozo, lo habían puesto, un sello de concreto, pero ya la gente de pozos, que le agradezco mucho, a todos los, trabajadores, y compañeros de ANDA, que han estado trabajando, de verdad, hasta, altas horas de la noche, y todos estos lugares, que mencionábamos, les vamos a solventar el problema, porque realmente, si conocemos, y si sabemos, donde está el problema, y nada más les pido, paciencia, nada más, y que crean en nosotros, porque ahora, si lo vamos a hacer, yo sé lo que es, estar sin agua, yo sé lo que es, andar jalando cántaros, andar siguiendo, una pipa de ANDA, yo sé lo que es, y, ahora si, les vamos a solventar, solo les pedimos, un poco más de tiempo, pero ya nos vieron, en el territorio trabajando, ya ven, que estamos perforando, y que ahora es diferente, ahora esto, es totalmente diferente, ahora, la mala gestión, que se había hecho, antes en ANDA, es del pasado, de aquí para adelante, es una nueva ANDA, y que vamos a trabajar, para ello, ahora bien, ¿cuál es el compromiso, Frederick, que tienen ustedes, de enderezar ANDA? el compromiso, para enderezar ANDA, es totalmente, lo tenemos 100%, porque la ANDA, o sea, no es enderezar, sino que es como, volverla a, armar, creo yo, porque esa cosa, si estaba bien, bien, desmoronada, entonces, ya se tomaron, las primeras acciones, por ejemplo, hemos ido, haciendo una reestructuración, una regenería, total, en la institución, en donde se ha ido, dándole la oportunidad, a gente, de más dos medios, en que vaya, posicionándose, ya en otra, en otra jefatura, que es la gente, que conoce, ya no, ya no se va a perdonar, el maltrato, porque, también, como el presidente, antes, maltrataba para abajo, todos replicaban, lo que quería hacer, el presidente, todos andaban, utilizando un mal vocabulario, refiriéndose a los trabajadores, de mala manera, o sea, todo eso, ya está en el olvido, y antes, como el presidente, le gustaba, andar tomado, también los de abajo, andaban, en horas laborales, tomados, entonces, no, eso ya no funciona así, había un director técnico, que todos los sindicatos, pedían que lo quitáramos, se quitó, ¿por qué? porque él no entendía, que estábamos en esta línea de trabajo, ¿cómo es posible? o sea, ¿qué le dijeran a usted, que venga tomado, o en horas laborales? o sea, un director técnico, tomando, a las tres de la tarde, en la oficina, utilizando vehículos institucionales, para que lo fueran a dejar, bolo, a la casa, o sea, por favor, y todavía tienen el descaro, de venir a pedir la indemnización, no hombre, no, eso es lo que ya no existe aquí, todo eso, eso es lo que tenía, o sea, corrompida la institución, la tenía, o sea, era un virus, que ahí ha andado circulando, y que lo vamos eliminando, y hay que irlo eliminando de raíz, porque si no eliminamos todo eso, la anda va a ser igual, entonces, son cosas que hemos ido haciendo, el plan, que se le presentó al presidente Nayib Bukele, aquí está, yo te lo mostraba, es un plan, bien hecho, o sea, tuvimos el apoyo del BID, del BCIE, para hacer este plan, y es lo que vamos a hacer, esto es lo que va a garantizar, un buen servicio de agua potable, de aquí a 25, 50, 75 años, ya el presidente Nayib Bukele, está gestionando, para ejecutar este plan, porque no es un monto, pequeño, para arreglar toda la anda, estamos hablando que son, más de 600 millones de dólares, para poder tener, un buen servicio de calidad, entonces, y para que el trabajador de anda, tenga un, un mejor lugar de trabajo, estamos hablando de que, cuando usted dice, ya el presidente está gestionando, nos referimos, a cooperación internacional, para buscar, ayuda, y poder rehabilitar, todo lo que significa, los proyectos de anda, así es, estamos buscando, varias fuentes, está la cooperación, préstamos, ayudas extranjeras, el BCIE, está muy, muy comprometido, le interesa mucho, el tema anda, porque es una, es una institución, más, más que institución, es como una empresa, sabe, que tiene, el servicio, del agua potable, y no tenemos competencia, y no puede ser, que no generemos nada, para retribuirle, a la, a la sociedad, a la población, imagínense nosotros, en lugar de estar con números, negativos, estuviéramos, con números positivos, la anda podría venir, y decirle a Indes, a Indes, mira a Indes, aquí te, te vamos a apoyar, para ser una fundación, de atletas, de alto rendimiento, porque talento hay, o sea, yo voy al cafetalón, y veo niños, de una manera, que juegan, por ejemplo, el hijo de, de Luis Rodríguez, lo vi ayer jugar, no, ese niño, o sea, ese niño es, bárbaro, hay talento, ese niño es, buenísimo, le metió tres goles, al equipo de mi hijo, pero, o sea, es bueno, es, ay, pero si tuviéramos, si esto se hubiera hecho bien, desde un inicio, desde un inicio, perdón, la ANDA fuera diferente, y podía apoyar a, a INDEX, podría apoyar, a salud, o sea, estaríamos, estaríamos, diferentes, verdad, o sea, ANDA tiene, para, para más. Ahora bien, durante mucho tiempo, se ha dicho también, que hay un montón de cuentas, que ANDA no ha podido cobrar, o no ha cobrado, en cuentas, de gente que le debe a ANDA, y que le debe muchísimo dinero, y entre esas cuentas, hay cuentas municipales, cuentas, de otras instituciones, hay cuentas de empresas, que le deben a ANDA, ¿cómo está esto, Frederick, de los cobros, de esas cuentas? Sí, las deudas que tenemos, con diferentes instituciones, de gobierno, ya entramos a una dinámica, en donde nos estamos apoyando, por ejemplo, con Alex, el presidente de Cisco, hablábamos, en que había una deuda, pero íbamos a ver, cómo la cruzábamos, para ver, cómo me ayudaba él, y cómo lo ayudábamos nosotros, por ejemplo, la ANDA, hace eventos, en diferentes hoteles, de la capital, ¿verdad? Y Cisco, tiene las instalaciones, entonces, firmamos un convenio, en donde, vamos a ir cruzando, esa deuda, en base a los eventos, que nosotros, vayamos haciendo, en Cisco, para ir bajándole, y él, ya, se puso, al día, y se le hizo un plan, un plan de pago, para ir, saldando la cuenta, que tenemos, y ese es un ejemplo, Cisco, también lo hicimos, con, con defensa, lo, lo estamos, haciendo, con, con CEL, que es, como la más complicada, porque ahí, al revés, vea, nosotros, le debemos a ellos, entonces, estamos, estamos en una dinámica, de una muy buena gestión, donde, todos articulamos, y nos ayudamos. Pero, eso está pasando, digamos, entre instituciones del gobierno, que dicen, vamos a cruzar la deuda, y vamos a buscar soluciones, pero, ¿qué pasa con las alcaldías, que también están, endeudadas con ANDA? Tenemos el mismo mecanismo, hay unas alcaldías, que se han acercado, por ejemplo, el doctor, Iresi, que es el alcalde, de Zacatecoluca, con él, ya tuvimos un acercamiento, en donde hemos visto, de compensar la deuda, también, porque, nosotros, como ANDA, tenemos instalaciones, en Zacatecoluca, en terrenos, de la municipalidad, vea, y es, tierra de la municipalidad, entonces, ahí vamos a hacer, un cruce de deuda, para ir bajando, porque, hay que ser conscientes, ¿verdad?, que tanto las instituciones, de gobierno, como las alcaldías, no tienen la capacidad financiera, o la abundancia financiera, para decir, vaya, aquí está el cheque, por la deuda que tenemos, de ANDA, y la pagan, entonces, hacerle el llamado, a las alcaldías, que se acerquen, para platicar, y ver, que salida, positiva, le damos a esto, porque, tampoco nosotros, queremos llegar, a desconectar, ¿verdad?, desconectar, descargarle, los mercados, porque, al final, quien, quien sufre, es, es la persona, es la población, ¿verdad?, y no, no se trata, de venir a dañar, a la señora, a la niña Rosita, que tiene su puesto, en el mercado, honesto, honrado, ¿verdad?, sino que, es de ver, como nosotros, gestionamos, de una mejor manera, y articulamos, de una mejor manera. Muy bien, Frédéric, le queremos agradecer, que nos haya dedicado, parte de su tiempo, sabemos, que son días, de mucho trabajo, para ustedes en Anda, y que están, pues, todavía pendientes, de lo que está ocurriendo, en las pavas, muchos ciudadanos, también están pendientes, de que se reestablezca, el servicio de agua, ya nos decía usted, que eso va a ser gradual, en el transcurso, de esta semana, nosotros estamos también, como noticiero 8, dándole seguimiento, al trabajo, que ustedes están haciendo, y a las necesidades, de los ciudadanos, pues, le agradecemos, que nos haya venido a acompañar, es un punto de debate, y ha sido un punto de debate, por años. Así es, no agradecerte Manuel, por la invitación, y nada más, aprovechar, a la población, decirle, que tenga paciencia, que crea en nosotros, porque ahora, sí, en el gobierno del presidente, Nayib Bukele, vamos a solventar, el problema del agua. Muy bien, bueno, declaraciones del presidente, de Andas, aquí en Noticiero Hechos, que tienen que ver, con este servicio, que decíamos, es tan sensible, el servicio de agua, que es, un servicio básico, necesario, para desarrollar, todas las actividades cotidianas, esperemos, que usted, pues, tenga, una perspectiva diferente, a partir de lo que nos ha dicho, el presidente de Andas, esta mañana, y que, ojalá, y el servicio se restablezca, y pueda usted, desarrollar sus actividades, sin mayor problema. Es momento, de que nosotros, vayamos a una pausa comercial, cuando regresemos, vamos a tener reportes, del tráfico, cómo está el tráfico, evolucionando, en este lunes, 28 de octubre, usted lo conoce aquí, en Hechos AM, además, situación del clima, hemos tenido lluvia, durante la noche, y parte de la madrugada, que podemos esperar, para las próximas horas, se lo vamos a dar también aquí, en Hechos AM, regresamos enseguida.